Música Bienvenidos a la maternidad de Sergio Palacios, que vuelva a ser su casa en estos próximos 3 años de trabajo. Aquí se bañarán, comerán, dormirán, pero sobre todo harán en las cuartas. Piso 1, Piso 1. Piso 1. Piso 1. Sólo. Piso 9. Piso 7. Una hora después. Dos horas después. Tres horas después. Piso 1. Piso 1. Piso 1. Piso 1. Piso 2. Piso 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo peor es el refuerzo en la misión. Porque ya tú pasaste por ahí, está más dirigido a mi otro video. Lo peor de ser el rebón es estar de posguardo y estar en Sala PM. Sala PM. La mejor rotación de verdad es Sala de Park, incluso 3, que es la muerta. Sala PM. Sala PM. Sala PM. Uy, se me olvidó. La rotación más fuerte es Sala PM. Lo peor es que si te alcanzas, te alcanzas a la hora. Es horrible. Haces todo el trabajo, mil ingresos en la tarde, te dueles a mano, nunca te vas a las 4. Todas las pacientes en la tarde les dan ganas de parir, de puja, de dedo. Entonces todo, todo, todo lo tienes que hacer. De 1 a 4 de la tarde. Lo que no hay que hacer un poquito tiempo, es horrible, es lo peor. Le pueden pintar que aquí esto es puro cuento, es puro alegría, pero no. Aquí es bastante, se sufre pero se goza. Se sufre pero se goza. Se sufre pero se goza. Esperemos que la pasen excelente, estudien bastante. Bienvenidos a la altura. Esta es la de México, es horrible. Esta es la de México, es horrible. Esta es la de México, es horrible. Las cosas que deben tener los R1. Primero una cartuchera con engrapadora, con muchas grapas. Muchos bolígrafos, muchos bolígrafos. Pero, tienen que tener bolígrafos rojos, azul o negro. Pero como tienen esta maternidad, todos se lo roban. Entonces, yo utilizo el camuflajeo, donde meto el, no sé, la cosa está de aquí adentro de los bolígrafos, lo meto en el negro. Entonces, cuando me lo intentan usar y ven que es rojo y dañan la historia, pues, lo tiran de nuevo en la cartuchera. La mejor manera de que no me roben los bolígrafos. El típex, olvídense de que el típex existe. Les van a mandar repetir la historia una y otra vez si tiene típex. Cinta métrica, fundamental tener para admisión y para sal de partos también. Tienen que tener muchas hojas de reciclaje. El R1 está a cargo de tener las hojas de reciclaje y muchos receptes. Y la peor maldición es tener el sello colgado. Porque todos en la maternidad, enfermeras, camilleros, camareras, médicos, te van a mandar a sellar reciclaje hasta morir. No lo tengas, escóndelo, no tienes sello. Muchachos, vayas, la maternidad no es para ustedes. Es horrible, es espantosa. No vas a dormir. No vas a comer, eso es mentira. No, no vas a comer. Te vas a dormir, vas a bajar de peso. O sea, vete. No hay, no, mira. Mira cómo estamos nosotros de destruidos. Destruidas, mira cómo se de destruidas. O sea, vos guarde a esta mujer. Váyanse en la maternidad. No entren aquí. No, no entren, no entren aquí. ¡No entren! ¡Salgan, salgan! Bienvenidos a su nueva casa maternidad. Que aprendan lo bueno y no lo malo. Que seguien por los herreros que son excelentes. ¡Será el infierno! ¡Qué bien! ¡Al infierno, amigo! Tenemos cosas muy positivas aquí dentro. Número uno, el horario de trabajo es bastante excesible. Van a tener tiempo para estar en familia. Los adjuntos, la gran mayoría de ellos son muy receptivos a enseñarnos, a atendernos, muy amables. Muchas veces van a sentir ganas de querer irse, de abandonar, pero no lo hagan. Sigan adelante, que todos nosotros hemos logrado superar este año, pues ustedes también lo van a hacer exitosamente. Número uno acá de maternidad a la hora más temprano, que tiene que llegar a las 6 y media de la mañana. Número uno acá, opera, está pendiente, todos los pastos. Número uno va a aprender muchísimo. Tenemos mucha información académica y solamente algo. Estudia mucho, fuércate, lucha por tu sueño, ten perseverancia y mucha tolerancia. Y verás que sí lo vas a poder lograr. Se van a arrepentir de estar aquí. Actitud positiva. Mucha actitud positiva. Mucha. Maternidad es lo máximo. Fortaleza de que sí pueden, de que sí pueden lograr lo que se propongan. Siempre y cuando estudien mucho. Sé que es difícil, sé que tiene muchísimo miedo. Igual nosotros, yo, avanzar y hasta arrancar este posgrado, seguramente todos tuvimos mucho miedo. Sin embargo, lo logramos y espero que ustedes también lo puedan lograr.